¿Quién ha ido en el bazar, Adela? ¿Ya fueron? No, yo no he podido ir, pero... Tienen que ir muy bien, diario estamos sacando cosas nuevas, diario sacando cosas nuevas. ¿Dónde te pueden visitar en el bazar o visitar en el bazar? El bazar está en Río Balsas, número 57, en la colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, ahí estamos abiertos de 10 de la mañana a 5 de la tarde, ya lo vamos a institucionalizar, cada año vamos a hacer el bazar. Oye, Adela, justamente muchas actrices han hecho bazares en estos últimos meses, ¿a qué se deberá que será un cambio de vida, un cambio de cosas? Pues yo creo, no, yo sí, sí, pero yo todo el tiempo estoy siempre sacando cosas, algunas las regalo, pero luego, pues desde que el año pasado empezamos a hacer el bazar de la saga, pues ya se quedó. ¿Son productos nuevos o también hay de segura? Pues sí, hay cosas, todo es ropa mía, tengo cosas con etiquetas, de confesar, y hay muchas cosas que tendrán una sola apuesta, en realidad. Oye, ¿cómo hacerlo con el tema de los precios? Te lo pregunto porque, por ejemplo, a Daniela Castro la criticaron que porque las cosas eran muy caras, ¿cómo hacerle ver a la gente que las cosas valen lo que cuestan? Pues las cosas valen lo que cuestan, o cuestan lo que valen, al revés, cuestan lo que valen. No, en realidad, a ver, hay de todos los precios, ¿no? Yo siempre he dicho que yo me compro lo que me gusta, aunque sea barato. Entonces hay cosas de todos los precios, para todos los presupuestos, y pues nada, no puedes vender algo al mismo precio que lo venden en la tienda, porque si no van y te lo compro uno a la tienda. ¿Qué le vas a pedir a la vida el próximo año? No sé, ¿qué es lo que te falta? Ay, yo le pido mucha salud, no me falta nada. Soy una mujer eternamente agradecida con la vida, estoy muy contenta, tengo salud, tengo trabajo, y muchos amores. ¿Para qué solo un amor? Si se pueden muchos. O sea, ese es un buen tip para cerrar el año. ¿Verdad? ¿Para qué uno? Si podemos con muchos.